La atracción de inversión china a El Salvador y la cooperación en materia agraria protagonizaron este martes el segundo día de visita del presidente salvadoreño Nayib Bukele a Pekín, donde fue recibido por su homólogo chino Xi Jinping. La ceremonia de bienvenida se celebró en el centro del poder político chino, el Gran Palacio del Pueblo. Tras la reunión entre ambos jefes de Estado, fueron los ministros de cada ramo encargados de firmar una serie de acuerdos, de cooperación agrícola, sobre fluidez comercial, para inversión y cooperación económica entre ambos países o sobre facilitación de viajes grupales de turistas chinos al país centroamericano. También se rubricó un convenio de cooperación económica y técnica, además de proyectos de asistencia de agua potable y residual. La gira china de Bukele, que comenzó este lunes, le llevará también a Shanghái durante el jueves y el viernes. El presidente salvadoreño inició el jueves de la semana pasada una gira por Asia con el objetivo oficial de atraer la inversión y fortalecer las relaciones, que primero le llevó a Japón, donde se reunió con el primer ministro nipón Shinzo Abe el pasado viernes.